Es tierra de buena carne, guamules, ríos caudalosos, el infartable mate, fruto de la inevitable influencia argentina y la cultura patagónica, que ha encantado a más de alguno que ha terminado quedándose en Aysén. Viajamos hasta Puerto Montt, de ahí a Balmaceda. El aeródromo de la localidad de apenas unos 200 habitantes recibe quienes llegan por aire hasta Aysén. La ruta hacia Goyaique está rodeada de verdes y montañas rocosas. A diferencia de lo que pasa en la Araucanía, acá el centro urbano está rodeado de bosques de pino alimentados por el caudaloso río Simpson. Pero si de tradiciones se trata, uno de los lugares más típicos de Goyaique es el Monumento al Ovejero, el mismo que originalmente fue enviado a Punta Arenas, pero que fue desembarcado por error en Aysén y obligó a construir una réplica en bronce en Magallanes. Goyaique tiene además ese sello distintivo de calidez y buena mesa del sur, pero las dificultades propias de estar sencillamente lejos de todo. No tenemos internet, no tenemos tan, estamos fuera de internet. Todavía estamos medio aislados, todavía no estábamos completos con las redes de comunicaciones. Yo le dijera que todavía no estamos bien, bien colectados. Cuando se corta no tengo internet para hablar con mis amigos, con mi papá que está en Santiago. El año 2007, Telefónica del Sur marcó un hito al instalar la primera red de fibra óptica aledaña a la carretera austral, permitiendo acercar al mundo a los habitantes de Aysén. Ya hicimos este mismo tendido por otro camino, el año 2007. Hoy día hemos construido un anillo, hemos instalado casi 400 kilómetros de fibra óptica submarina. Ocho años tuvieron que pasar para que la compañía de capitales 100% nacionales convirtiera este adelanto en una verdadera revolución. Es el tendido más extenso que tenemos en aguas chilenas sin repetición y que nos permite asegurar una calidad de servicio para la zona intermedia, para Coyhaique y las zonas intermedias. Y particularmente en Aysén, el 47% de los clientes tienen fibra óptica en la casa, que es muy alto. Y nos sentimos como Telefónica del Sur y Urbos que te dé partícipes de esos indicadores. Con 850 kilómetros de fibra óptica, 392 de ellos bajo el mar, 15 millones de dólares en inversión, con los que el grupo GTD completa el circuito de doble fibra óptica entre Puerto Montt y Coyhaique, pasando bajo el canal de Chacao y llevando la telefonía desde ahora sin interrupciones, internet de 120 megas y por supuesto la señal de autónoma televisión hasta la Patagonia. Y bueno, encuentro fantástico que llegue esta nueva fibra óptica, creo que va a ser un gran beneficio para la región. Antes no tenía fibra óptica y se vivía cortando internet. Yo tengo necesariamente que comunicarme vía internet con una hija que vive lejos. Meta cumplida y Aysén más conectado que nunca. Y es que si al final de la década de los 80, la carretera Austral unió a los patagones por tierra con el mundo, en plena era del internet y luego de más de un siglo de historia, la Telefónica del Sur abre a los ayseninos las puertas a la revolución digital.